Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México filtra nuevo refuerzo azul cuando llegará al reality. La formación azul de Hexatlón México recibiría muy pronto a su siguiente refuerzo, uno que se presenta tras la baja de ex-componentes. La situación de rojos y azules se mantiene en igualdad de condiciones luego de que el show, al terminar los primeros ciclos, despidió a un elemento de cada escuadra que salió tras perder la pugna final de eliminación. Sin embargo, el trayecto de la contienda sigue y ahora se rumora que un nuevo refuerzo celeste está por llegar a Hexatlón México. Y es que la plantilla, la que arrancó esta entrega como la más dominante de las jornadas iniciales, no logra recuperarse de la baja de Manuel y también de la impactante e inesperada salida de Arturo Getus, su primer refuerzo que sufrió una lesión por la que tuvo que abandonar la emisión. Con tal escenario, la posición de los azules sería de desventajas y Germán Sánchez, de los rojos, no hubiese perdido el encuentro de permanencia que cerró las justas de la semana 3, una que definió el riesgo de las mujeres al culminar los duelos del desarrollo actual. Mujeres de Hexatlón México están en riesgo. Dadas las circunstancias del concurso, en esta ocasión son las chicas de, famosos, y contendientes, las que enfrentan el peligro de decir adiós a la exigente aventura deportiva de Hexatlón México, ya que en caso de que su equipo pierda, son ellas las que deben salir a defender su sitio. Con lo anterior en cuenta, se especula que la plantilla escarlata sería la vencedora de los retos de supervivencia que inevitablemente sentenciarían la baja de una contraria, una que al parecer ya tiene reemplazo. Filtran nuevo refuerzo azul en Hexatlón México. Pese a que no hay información oficial acerca de quién será el siguiente refuerzo de los celestes, es a través de spoilers que se comparte el dato de que Dana Castro, experta en competencias y en pistas de velocidad, sería quien llegue al cuadro de, contendientes. Asimismo, de acuerdo con el informe que exhiben las páginas de filtraciones, la deportista que portaría próximamente el uniforme azul debutará en Hexatlón México a la semana siguiente de la baja que afectará al equipo, sin embargo, cabe añadir que nada está confirmado. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. Gracias por ver el video.